Amigos, saludos de su compa Frank de Fútbol Cuber, por donde empezamos con la chiva rayadas del Guadalajara. Ay cabrón, bueno, principalmente, Ormeño te mete gol, y pues recordemos, Ormeño que te hubiera cobrado 3 pesos y no 2 millones de dólares como Oribe Peralta. Ahora, también platicamos el Chapo Sánchez, 10 años lo que tú me digas, y aquí me dicen que no lo reviente, que el Chapito Sánchez. Chapito Sánchez nunca aprendió a tener técnica, no puede mandar un centro bueno, no sabe recepcionar un balón, llegó solo para el área chica, cabecea y la manda al averno. Es increíble, no tenemos laterales derechos, lo que siempre les he dicho, ocupamos lateral, ocupamos lateral derecho, y bueno, la central, el pollo, ¿por qué no juega? ¿Por qué juega el tío a Sepúlveda? Yo sé que el canterano, pero si bajó el nivel, mete al pollo briseño, papá, el pollo lo hubiera estorbado Ormeño y no lo hubiera dejado rematar de esa manera. Bonito gol dormeño, sí, pero no lo hubiera dejado rematar, el tío está muy, muy verde todavía. Medio del campo, el devotante, amigos, ¿por dónde empezamos con? Ay Dios, yo estaba en el previo con ustedes diciendo, pues bien, el muchacho y todo, pero bueno, ¿no? Y metes a Dieter Villalpando, un muertazo, estoy desesperado, amigos, con Luis Fernando Tena, ya fuera Tena, que venga Bucetich y ponga orden, que ya cuando vuelve el nene con Alexis Vega, le damos para adelante, pero así no se puede, hermanos, neta, no se puede. Y bueno, se va JJ Macías y al parecer a la Real Sociedad, con quien te quedas en el ataque, también la otra incertidumbre en el Guadalajara. Hoy Puebla ganó bien, hoy Puebla ganó justo, lo que yo les decía, ahí está el Puebla, les dije, el Puebla no la puede complicar, y ahí está, una vez más, no se le puede ganar al Puebla, menos puntos que el Mazapan FC. Qué vergüenza, amigos, con la rojiblanca hasta que me muera, pero qué vergüenza estar así cuando el equipo puede dar más, sin lugar a dudas. Vamos a poner de pretextos que porque nos quedamos con 10, hay equipos que con 10 hasta sacan los partidos y hasta juegan mejor, y no quiero decir cuál, pero el Piojo Herrera los dirige. Para que más duela, para aquellos que, que, ay, 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 pues ahí está, cabrones, no hay que poner excusas. Chivas está de la chingada ahorita, y hay que componer, hay que componer el barco, es muy temprano para componerlo. Lo que yo siempre digo, lo que dije con Cardoso, y lo que dije con Tomás Boy, crónicas de una muerte anunciada, es lo que es Luis Fernando Tena. Un técnico que se va a ir, un técnico que a la postre va a terminar yéndose del rebaño sagrado, amigos. A final de cuentas, si ya ves que el barco se te hunde, hay que buscar soluciones, porque las hay. Pero bueno, así está el Guadalajara en la fecha 3, nos ganó el Puebla de buena forma, y bueno, saludos de su compa Frank de Fútbol Tuber. Les dejo esa reflexión de Ormeño, te pudo cobrar 3 pesos, no 2 millones de dólares como Oribe Peralta.